Hola, me he fijado que en tu Digital Selling, a la derecha de todo hay una columna que pone marca personal y he visto que hay una media de 6 sobre 10 y creo que es algo que podemos mejorar. Me llamo Guillem Recolón, soy especialista en personal branding o lo que es lo mismo, en gestión de marca personal y estamos aquí para ver cómo potenciar tu marca personal como vendedor inconformista. Si no fueras inconformista no estarías viendo este vídeo, de eso estoy seguro. Bien, la primera cosa que suele pasar es que solemos empezar la casa por el tejado, es decir, solemos empezar hablando de redes sociales, mensajes, etcétera, mails, etcétera, y antes hay un trabajo previo a hacer que es muy importante, que es entender el cómo somos, el intentar tratar de hacer un dafo personal y para eso lo que haríamos sería elegir a unas personas como pueden ser clientes, familia, amigos, colegas de trabajo, colegas de estudios y preguntarles en qué somos buenos y en qué podríamos mejorar y eso lo colocamos en este círculo. Y en otro círculo hacemos lo mismo pero sobre nuestra autoimagen, cómo nos percibimos nosotros en elementos, fortalezas y en debilidades. Finalmente lo que hacemos es crear una intersección para ver qué elementos comunes hay entre lo que perciben de nosotros y lo que nosotros percibimos, ¿de acuerdo? Y eso es lo que tenemos que potenciar porque eso es lo que nos va a dar menos trabajo a corto plazo. Bien, también tenemos que identificar cuáles son las amenazas y cuáles son las oportunidades que hay en el exterior del mercado y con eso podemos completar ya el dafo personal. Hay una segunda parte importante ya que es la estrategia personal que empieza por la propuesta de valor. La propuesta de valor es por qué alguien debería elegirte a ti y no a la otra persona. Es muy importante y justamente no consiste en hablar de ti, sino consiste en explicarle a tu cliente cómo puede crecer a tu lado y ese es un elemento absolutamente clavo. Lo puede hacer de muchas maneras, lo puede hacer mejorando la experiencia, con un programa de innovación, ahorrando ese tiempo, con un ahorro de costes, con mejora de bienestar... Hay muchas formas de generar un beneficio, pero lo importante es cómo redactamos luego esa propuesta y la redacción de esa propuesta tiene que partir siempre hablando primero del cliente, como si fuera un elevator pitch, el famoso discurso del ascensor. Beneficio al cliente número uno. Segundo, ¿cómo lo hacemos? Al cliente le interesa saber cómo haces eso. Tercero, ¿quién eres? ¿Qué es lo que te avala? ¿En qué empresas trabajas? ¿Qué experiencia tienes? Y el último, que es muy importante, que es el factor diferencial, que es cómo eres. Y este cada vez será más importante. Hay un elemento clave también para el networking que poca gente investiga, que es qué canales consumen nuestros clientes. Muchas veces lo que nos está pasando es que no estamos llegando al cliente porque no sabemos qué medios consume. No podemos ir a buscar a un joven en Facebook, no podemos ir a buscar a una persona mayor en TikTok. Estáis de acuerdo con eso, ¿no? Hay redes que son un poco más transversales, como pueden ser LinkedIn, como puede ser Twitter. Luego también está el mundo real, no lo olvidéis nunca. Pero trabajar este punto es un punto clave que os puede ayudar a diferenciar. También en redes sociales es importante distinguir entre lo que es la presencia, que no sirve para nada, estar en una red social, o la esencia, que es ser en la red social, es decir, interactuar, conversar, conectar, compartir contenidos, generar valor. Esta es la clave. La generación de valor es la esencia. También es verdad que cuando vosotros veis vuestro cuadro, vuestro digital selling, veréis que hay unos apartados que están un poquito más bajos que otros. Eso hay que trabajarlo porque al final la marca personal viene a ser un poco el resultado de todo lo demás. Por tanto, en cuanto mejoréis aquellos aspectos que están más abajo, podéis mejorar vuestro índice de marca personal también. Bien, y un último consejo, muéstrate cómo eres. Eso cada vez será más importante. No eres un personaje, eres una persona. Tu lado personal importa más de lo que crees, quizá no en una primera instancia, pero sí cuando ya tienes un cliente más o menos cercano a trabajar contigo. Y finalmente la confianza recuerda que no se pide, sino que se gana. Un saludo.